Lo que queda claro es cómo se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del gobierno y de los socios que lo componen y así dejamos a España completamente indefensa. Cuando pusimos a raya al terrorismo en España fue cuando fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando la justicia y cuando los principales partidos trabajaban al unísoro. El hecho de que ETA haya roto ese espíritu de arma y esa unidad le está dando las mayores alas y pensar que ahora mismo el gobierno trabaja para Ibildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Ibildu hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines y es algo que lamentamos. Pues dándole toda la razón a la presidenta de la Comisión de Madrid que dice que el gobierno trabaja con Ibildu, con los filotarras, pero oiga, el señor Fijo es que alguien tiene que dimitir y dentro de vos también porque también votó, los dos, los dos, aquí no se liban ninguno. Votaron todos a favor de esa ley para sacar, no por la puerta de atrás como están sacándolo cediendo competencias y terceros grados, no, no, por la puerta de adelante a 44 tarras con delitos de sangre y de los más sanguinarios. Sí, bueno, yo aquí veo dos cuestiones, son diferentes, por una parte este fallo, error, como se quiera, absolutamente lamentable y que estoy con usted, o sea, eso requiere pues o una dimisión o que al responsable o los responsables efectivamente se les quite la responsabilidad que tienen porque es absolutamente inadmisible. Teniendo en cuenta que tampoco el voto contrario del PP y Vox no hubiera servido para nada porque en este caso la alianza de todos los miembros del Frankenstein y Stahl que efectivamente esa ley, esta aportación legislativa va a salir adelante sí o sí en cualquier caso. Ahora, después está el tema de la treta. Efectivamente ahí hay dos cosas porque hay gente incluso del Partido Socialista que no sabía qué es lo que había votado. Esto les pasa muchas veces a los diputados, cobran pero votan porque le dicen que hay que votar, pero luego no saben muchas veces lo que habían votado. Y no lo sabían pues porque el Partido Socialista con Sumar y con Bildu ha querido hacer esto de una forma efectivamente escondida, si bien que lo ha hecho, para que no se organice demasiado follón. Al final las cosas se terminan sabiendo y se termina viendo que efectivamente es un escándalo. Y luego se pretende vestir, pues como hoy ha dicho por ejemplo Pachi López, que le habrá oído usted, que es que bueno, claro, tengase en cuenta que no se pueden cumplir, no se puede cumplir por un delito dos veces o por duplicado. Y eso es falso porque eso no es así. O sea, a los terroristas que fueron condenados en Francia lo fueron por un motivo y en España fueron por otro. Por tanto, estaban cumpliendo penas diferentes. En Francia generalmente es por pertenencia a banda armada o por a lo mejor por algún robo con pistola o lo que fuere. Generalmente por pertenencia a banda armada y por tanto eso tiene unos años en Francia y en España es por los crímenes y asesinatos que habían cometido. Por tanto, este barullo que se pretende decir, no, no, es que claro, usted le han condenado en Francia por lo mismo que en España y va a cumplir dos veces por un mismo crimen. No, eso es falso. Lo de Francia era una cosa, lo de España era otra cosa. Y el gobierno, que efectivamente aquí tiene Otegi que dijo, tenemos que apoyar los presupuestos, estos y todos, porque tenemos a 200 de los nuestros, es decir, 200 criminales de ETA todavía en la cárcel y los tenemos que sacar. Y en eso están. Y el gobierno, como Sánchez tiene que seguir en la Moncloa y va a seguir en la Moncloa, salvo que se hunda otra vez el Titanic, pues hace lo que le diga Bildu y lo que le diga Otegi, porque le da igual, porque además no tiene ningún tipo luego de penalización en las urnas. Usted ve ahora las encuestas y las encuestas le siguen dando a Sánchez prácticamente lo mismo. Entonces es muy penoso, es muy penoso y tiene la señora Ayuso toda la razón en que efectivamente en el pasado el espíritu de Ermoa era que los principales partidos, el PP y el PSOE, colaboraban conjuntamente y colaboraban para luchar contra ETA. Ahora estamos en que el Partido Socialista y el gobierno con quien se alía es con el partido que es el heredero de ETA. Amén.